¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 26 de Fresh Precure. Esta semana casi no he podido grabar, gente, por distintas razones, pero hoy cuando menos un video a la mañana antes de ir a trabajar y quizás uno a la noche cuando vuelvo, siendo que esta semana es corta por feriados nacionales, quizás puedo grabar. Total, ya se termina la semana un día miércoles, lo cual es genial. Bueno, sin mucho más que decir, gente, estamos continuando, estamos progresando con el, ¿cómo decirlo?, cambio de mentalidad, desarrollo de personaje de Setsuna post, convertirse en Precure y unirse al grupo, lo cual va acompañado de bastantes dificultades. El capítulo anterior estuvo bueno, pero viste cuando de Sets, como que le pifiaron bastante con la animación a un punto en que el impacto narrativo de lo que quisimos transmitir se entendió, pero no pegó tan fuerte, cuando menos a mí, como debería, por el simple hecho de que, no sé, no, 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 la animación no me movió mucho, fue bastante, y bastante fuera de molde. Sobre todo con la Setsuna, ¿cómo decirle?, Nakewameke versus Setsuna Precure. Eso tendría que haber tenido impacto, tendría que haber sido prácticamente, si alguno vio Hard Catch, ya sé que es un ejemplo que nada que ver en cuanto a nivel, ¿no?, pero si alguno vio Hard Catch donde cada quien peleaba su contraparte, para mí que tendría que haber sido algo así, en lugar de lo que tuvimos que, reitero, no es malo, pero por una u otra razón, sea problemas de producción o lo que sea, no pudo llegar a ser lo que hubiera estado bueno que sea. Pero aún así, sólido capítulo, reitero, no, no, no me disgusto, ¿sí?, que hable un toque de forma negativa y muy técnica es parte de mi forma de ser, y no es que necesariamente esté pensando tan mal como alguno de ustedes pueda llegar a interpretar sobre el anime. En fin, gente, sin más que decir, estamos continuando, y, perdón, tres, dos, dos, uno, y, play. Reitero, gente, si me ven discutirlo, quedarme y hablarlo es porque me importa lo que estoy viendo. ¡Oh! ¡Oh! Ok, volvemos a este tema. Y el viento. ¡Oh! ¡Súper dramático! ¡Oh! Nunca se enteró de las novedades. Perdón, tardamos en actualizarte. Es la forma en la que las sostenemos, eso fue tierno. Sí, pasó mucho de repente como para reportártelo. Ok, pequeño alivio. No, 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 no. ¿Se unirá a Setsuna a las lecciones? Ok Sí, pero está interesada en bailar siquiera No tienen por qué forzarla Ok, primero que vea si le interesa Esto suena distinto ¿Es porque es la segunda mitad de una remasterización del opening? Ok, 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 tenemos algo finalmente ¿Qué onda con esta remasterización o lo que sea del opening? No sé cómo describiría este cambio Pero es más vivaz que antes Y quizás suena un poco menos anticuado Pero un poco nomás Ok, ok Ok, ok Cambió, cambió, cambió Me gusta, me gusta Ok Oh, oh, oh Tenemos a alguien nuevo por ahí también Y tiene sentido Igual Al igual que todo segundo opening de Precure Es muy Agregamos algunas cosas No sé si queda bien en contraste con lo que ya estaba Pero Las caras de Setsuna Tanto perdieron la forma Por no sé qué fueron Unas semanas, unos días Querida ¿Tenés tiempo vos Para algo así? Y Oh Me gusta esa toma Primera vez que se conocen con los padres Quiero creer Pobre Tarto Sí, sí Típico Queión Sí, sí Vamos a practicar a la playa Claro Vamos a practicar No practicamos una mierda Porque parece tan Preocupada Pero sobre qué Sobre empezar a Bailar O Sobre irse de vacaciones Todo es nuevo Cualquier cosa puede llegar a estar Problematizándola Realmente Natsumi Perdón Que es un Nakewame Que de fucking alias Ven Oh wey No era playa ¿Por qué estamos yendo a las montañas? ¿Se equivocó? Sirve igual Si atacás lejos de las precure Tenés más tiempo de juntar más De lo que querés Sí, pero tiene que ser un lugar en el que Hayamos ido antes Calculo Calculo Suele funcionar así No sé Suena conveniente Pero no es Un leap ¿Dónde terminamos exactamente? ¿Dónde terminamos exactamente? ¿Dónde terminamos exactamente? Los japoneses no tienen tan lejos el mar Bueno, no sé Yo si quiero ir a la costa Más allá de encontrar Donde alquilar Y gastar mucha plata De Estamos hablando De un viaje de mínimo Calculo que seis horas En Micro de larga distancia ¿A quién le importan las zapatillas? Oh god ¿Por qué la actitud de Setsuna De ahora Me recuerda Tanto a Fucking Maki De Love Live Pero mal Y su voz también No sé por qué Ahora mismo Dejemos de usarla El transporte Pobre Setsuna Me siento mal Una vez cada tanto Flashbacks De Hunter x Hunter La cara de Mickey Es Fácil de interpretar Desde una hoja No sé Setsuna Todavía Tiene cara De Chicas No preguntaron Mi opinión En lo más mínimo Y me están forzando A esto Algo más se olvidó Pero por qué Terminan las chicas De entender Que Lo ideal sería Oh Oh Me gustan Estos agregados Terminan las chicas De entender Que estaría bueno Ir de a poco Para que Setsuna Se adapte A todo Lo nuevo No sé Estaría bueno Que alguien Se dé cuenta Que estaría bueno Que estaría bueno Me gustaría saber qué es lo que realmente siento o tiene en la cabeza en lugar de que cada vez que quiere hablar la cortemos. No sé si es lo mismo realmente, pero... ¡Veremos! Se siente la distancia todavía realmente. Dale, quería decirlo si lo tenés que decir. Ok, nos explicamos. Ok. 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 llegó llegó el hijo de su madre llegó eventualmente al mar el hijo no es lo que hubiera esperado esperaba que la tabla de surf sea pero bueno que humanos hay casas ahí oh bueno vamos de nuevo por la grupal no 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 qué hora es 10 de la mañana y 10 minutos casi en 20 minutos me tengo que ir tengo que salir un poco antes hoy para hacer unos trámites antes de entrar a laburar si con salir 11 menos cuarto debería estar bien aproximadamente qué casualidad men qué casualidad eso disparamos dispara agua oh oh estuvo cerca jajaja 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 eso fue divertido oh porque es tan épica la música jajaja 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 Ahí está, démosle una mano No, por favor, ¿no? Oh, oh, ok Eso me gusta, eso me gusta Ok, gente Esa pelea fue corta Pero divertida Realmente, inesperadamente Fue un cago de risa al momento Ah Ha, 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 ha Nice ¿Qué te olvidaste, querida? Oh Hizo uno para ella Oh, oh Me gusta Y sigo sin poder evitar pensar en Maki No me preguntes por qué En actitud Hay tal parentesco Bueno, sí El aspecto grupal se ve reforzado Lo teníamos todo preparado Aguantá Aguantá Oh ¿No es muy suave esto? La verdad que Fresh tiene la mejor justificación Sobre por qué los endings son MMD Bueno, bailes Y coreografías Fresh tiene la mejor justificación Para algo así Versus El resto de las temporadas Y diría que los modelos CGI están un poco más Pulidos en contraste al primer ending Un poco Bueno Gente Estuvo bueno El opening Con sus cambios Y el ending nuevo Bastante relax el ending En contraste al anterior En fin, gente Nos vemos la próxima con más No tengo mucho tiempo para seguir hablando No olviden dejar un like Comentar Suscribirse Lo que puedan Nos vemos la próxima con más Chau chau